Hola chicos hoy día les mostrame mi critica a Cartoon Network por cerrar una serie tan genial que todos recordaremos si es un show mas cuando nos dimos cuenta que la serie se estaba terminando estuvimos enojados pero idulamos gusto cuando vimos la pelea de papaleta y antipapaleta estuvimos todo el día viendo el final y nos saco unas lágrimas al ver la muerte de papaleta pero al ver que la serie se canceló ya Cartoon Network no será lo mismo JG Quintel los creadores estarán creando una nueva serie llamada Close Note que está de mi tío del 2018 bueno esta es mi critica a Cartoon Network por cancelar una serie tan épica wow